Oración de San José Oh San José, glorioso patriarca y fiel siervo de Dios, recurrimos a ti en este momento de profunda aflicción y necesidad. Como protector de la sagrada familia y patrón de los enfermos, sabemos que tienes un amor especial por aquellos que sufren de enfermedades y dolencias. Con un corazón lleno de fe y devoción, nos dirigimos a ti, pidiendo tu poderosa intercesión ante el trono divino. San José, tú que has enfrentado desafíos e incertidumbres junto a la Virgen María y al niño Jesús, comprendes las angustias y dolores de la vida. Mira con compasión a aquellos que enfrentan enfermedades graves y esperan ansiosamente la curación. Imploramos tu intervención ante Dios, para que la salud y el bienestar puedan ser restaurados a esos hijos e hijas de Dios que ahora sufren. Te pedimos, San José, que intercedas por los enfermos, concediéndoles la curación física, si es de la voluntad de Dios, y la curación espiritual, para que puedan encontrar paz, esperanza y fuerza en medio del sufrimiento. Deírse el coraje para soportar sus aflicciones con paciencia y aceptación, sabiendo que Dios está siempre presente, incluso en los momentos más difíciles. Bendice, oh San José, a los médicos, enfermeros y a todos los profesionales de la salud que dedican sus vidas a cuidar a los enfermos. Ilumina sus mentes, guía sus manos y llena sus corazones de compasión y comprensión. Que ellos sean instrumentos de la gracia divina, trayendo alivio y cura a los que lo necesitan. San José, protector de las familias, derrama tus bendiciones sobre aquellos que cuidan a los enfermos en casa. Deils fuerza para cumplir esa misión con amor y dedicación, y que encuentren apoyo y consuelo en tu intercesión. Pedimos tu protección para todas las familias que están enfrentando la enfermedad de un ser querido. Concédele serenidad y fe para enfrentar esos momentos desafiantes, y que encuentren en el ejemplo de tu vida la inspiración para permanecer firmes en su confianza en Dios. San José, modelo de virtud y obediencia, nos enseña a aceptar la voluntad de Dios en todas las circunstancias, incluso cuando no entendemos sus planes. Ayúdanos a encontrar sentido y propósito en nuestras tribulaciones, y a confiar en la providencia divina. Con humildad, suplicamos tu poderosa intercesión, oh San José, confiando en que, a través de tu ayuda, la curación pueda ser otorgada a los enfermos y que todos podamos encontrar consuelo en Dios. Oh San José, continuamos nuestra súplica delante de ti, reconociéndote como un gran intercesor y protector de los que sufren. Te pedimos que, con tu poderosa influencia en el Padre Celestial, alcances no sólo la curación física, sino también la curación espiritual de aquellos que están enfermos. Sabemos que la salud del cuerpo es preciosa, pero la salud del alma es aún más importante. Intercede, oh San José, para que aquellos que están enfermos puedan encontrar la paz interior, la fuerza espiritual y la esperanza renovada durante su viaje de curación. Que puedan experimentar el amor incondicional de Dios y confiar plenamente en su misericordia. San José, protector de las almas, nos ayuda a comprender que, por medio del sufrimiento, podemos unirnos más profundamente a Cristo, que también cargó con nuestros dolores y aflicciones. Que podamos encontrar sentido en las tribulaciones y ofrecerlas como sacrificio, uniendo nuestros sufrimientos a los de Jesús para la redención del mundo. Acuérdate, oh San José, de los que cuidan a los enfermos y a los que están enfermos, a menudo sacrificando su propio consuelo en nombre del servicio a los demás. Bendícelos con salud, coraje y compasión renovada cada día. Que puedan sentir tu presencia y el apoyo divino en su noble vocación de cuidar a los enfermos. San José, modelo de silencio y obediencia, nos enseña a aceptar con serenidad las cruces que la vida nos presenta y a someterlas a la voluntad de Dios. Ayúdanos a confiar en que Dios siempre nos guiará hacia el bien, incluso cuando las circunstancias parezcan sombrías. En este momento, ofrecemos nuestras súplicas con fe y confianza en tu intercesión, oh San José. Te pedimos que sigas mirando con compasión a todos los enfermos, aliviando su sufrimiento y trayendo la curación necesaria, de acuerdo con la voluntad de Dios. Y que al final todos podamos glorificar al Señor por su misericordia y bondad. Oh San José, todavía tenemos mucho que pedir en nuestras fervientes súplicas. Recordamos a los enfermos que enfrentan desafíos físicos, mentales y emocionales. Muchos de ellos han enfrentado largos periodos de sufrimiento e incertidumbre. Te pedimos que seas su luz en la oscuridad, sosteniéndolos con tu protección y fortaleciéndoles la esperanza. También rezamos por aquellos que enfrentan enfermedades crónicas, que tienen que soportar el dolor y las limitaciones en su vida diaria. Concédeles la fuerza necesaria para perseverar y encontrar alegría incluso en las pequeñas cosas. Que sientan tu presencia y la gracia de Dios en cada momento de dificultad. San José, bendice a los cuidadores y familiares que están al lado de los enfermos, ofreciendo amor, apoyo y comprensión. Les otorga paciencia, compasión y fortaleza para enfrentar los desafíos que trae este viaje. Que puedan ser canales del amor de Dios para los enfermos, transmitiendo esperanza y consuelo. Pedimos tu protección para todos los que están enfrentando crisis de salud en todo el mundo. Mira a las naciones, comunidades y familias que enfrentan epidemias y pandemias, brindando curación, consuelo y paz. Que la ciencia y la medicina puedan avanzar para aliviar el sufrimiento y restaurar la salud. San José, patrono de la Iglesia Universal, nos ayuda a recordar que somos una familia de fe unida en la oración. Te pedimos que intercedas por todas las intenciones que hemos traído ante ti hoy, especialmente por la curación de los enfermos y la fuerza de los que los cuidan. Que todas nuestras súplicas sean escuchadas y respondidas según la voluntad divina. Con humildad y confianza, depositamos estas peticiones delante de ti, oh San José, confiando en tu poderosa intercesión ante Dios. Que la sanidad, la salud y la paz puedan ser concedidas a los que ahora claman por ellas. Oh San José, nuestro amado y poderoso intercesor, seguimos elevando nuestras súplicas a ti, sabiendo que eres un padre amoroso para todos nosotros. Te pedimos ahora que extiendas tu protección sobre todos los enfermos, especialmente aquellos que enfrentan enfermedades graves y que están en situaciones de extrema urgencia. San José, que fuiste elegido para ser el guardián y protector de la Sagrada Familia, comprendes las angustias y preocupaciones que enfrentan los enfermos y sus familias. Te pedimos que estés presente junto a ellos en sus momentos de dolor y sufrimiento. Fortalécelos con tu gracia, dándoles la esperanza de que la curación es posible y que Dios los está cuidando. Que todos los enfermos experimenten tu intercesión, que trae consigo la bendición de la salud y el consuelo del Espíritu Santo. Que puedan sentir la presencia de Dios en cada momento de su viaje de curación y que sus almas sean consoladas. Te pedimos también que continúes bendiciendo a los profesionales de la salud, que dedican sus vidas a cuidar a los enfermos. Ilumina sus mentes, guía sus manos y fortalece sus corazones para que puedan brindar la mejor atención posible. Los protege de todo mal y les da la perseverancia necesaria para enfrentar los desafíos diarios. San José, patrono de las familias, intercede por las familias de los enfermos. Concédeles la serenidad para enfrentar las incertidumbres, la esperanza para creer en la curación y la fuerza para apoyarse mutuamente. Que la familia se encuentre en consuelo y unión en medio de las dificultades, sabiendo que están unidas en oración. En este momento, también pedimos que San José interceda por todos los que están involucrados en la investigación y el desarrollo de tratamientos y vacunas para las enfermedades. Bendice sus esfuerzos y les permite encontrar soluciones efectivas para aliviar el sufrimiento humano. San José, modelo de humildad y obediencia, nos enseña a aceptar la voluntad de Dios en todas las circunstancias, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Nos ayuda a crecer en fe y a encontrar la paz interior, incluso en los momentos más difíciles. Con profunda fe, seguimos implorando tu intercesión, oh San José, confiando en que, a través de ti, se concederán las gracias necesarias a los enfermos. Pedimos que Dios, en su infinita misericordia, traiga la curación y el alivio a todos aquellos que están sufriendo. Oh San José, Padre y protector de los enfermos, en nuestra fe profunda, continuamos elevando nuestras oraciones hacia ti, reconociendo tu poderosa intercesión ante Dios. Te pedimos que mires con compasión a aquellos que enfrentan enfermedades graves y urgentes, que se encuentran en momentos de dolor y desesperación. Imploramos, oh San José, que tus oraciones alcancen los corazones de Dios y que la curación sea concedida a aquellos que la necesitan con urgencia. Toca con tu mano amorosa a los que sufren, aliviando su dolor y dándoles la esperanza de un mañana mejor. San José, tú que fuiste un hombre de profunda fe y confianza en Dios, ayúdanos a crecer en nuestra fe, especialmente cuando enfrentamos momentos difíciles. Que podamos encontrar consuelo en la certeza de que Dios está siempre con nosotros, guiándonos a través de las pruebas de la vida. Intercede por aquellos que cuidan a los enfermos, otorgándoles sabiduría, paciencia y compasión. Bendice a médicos, enfermeros y a todos los profesionales de la salud que se dedican incansablemente al servicio de los enfermos. Que puedan ser instrumentos de la gracia divina, trayendo alivio y curación. San José, modelo de virtud y obediencia, nos enseña a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, aun cuando no comprendamos sus planes. Ayúdanos a confiar en que Dios siempre actúa para nuestro bien, incluso en medio de las dificultades. Con confianza, seguimos depositando nuestras súplicas ante ti, oh San José, creyendo en tu intercesión eficaz. Que la sanidad, la salud y la paz puedan ser concedidas a los que ahora claman por ellas. Oh San José, patrono de los afligidos y amparo de los necesitados, aún tenemos más peticiones que hacer en nuestra oración ferviente. Recordamos a aquellos que enfrentan enfermedades crónicas, las enfermedades que parecen no tener cura y las situaciones más complejas y desafiantes. Pedimos, con humildad, que seas un faro de esperanza para ellos, mostrando que, con Dios, todas las cosas son posibles. Recordamos a los niños enfermos, que son inocentes y frágiles, que enfrentan enfermedades que afectan sus cuerpos y almas. Pedimos tu especial protección sobre ellas y que puedan ser bendecidas con la curación y la oportunidad de crecer sanos, felices y llenos de fe. San José, mira con ternura a los ancianos que luchan contra enfermedades y limitaciones físicas. Bendícelos con comodidad y dignidad en sus últimos años. Que puedan encontrar paz en sus almas y, al final de sus jornadas, ser recibidos en los brazos amorosos de Dios. Intercede por aquellos que enfrentan batallas mentales y emocionales, ya que sabemos que las enfermedades de la mente también son desafiantes y reales. Les pedimos que traigan consuelo y alivio a sus mentes atormentadas, restaurando la serenidad y la claridad en sus vidas. San José, rogamos por todos los enfermos, conocidos y desconocidos, pues tú, que fuiste un ejemplo de humildad y servicio, sabes que cada alma es preciosa a los ojos de Dios. Intercede para que la curación y la gracia alcancen a todos, conforme la voluntad divina. Que, por medio de tu poderosa intercesión, San José, Dios traiga sanación física, emocional y espiritual a aquellos que claman por ella. Que todos los enfermos puedan sentir su amor y misericordia en sus vidas, encontrando consuelo y esperanza en sus brazos. Con fe inquebrantable, seguimos confiando en tu intercesión, oh San José, confiando en que a través de ti se otorgarán las gracias necesarias. Pedimos que la curación, la salud y la paz puedan ser derramadas sobre todos aquellos que están enfermos y necesitan una curación urgente. Oh San José, nuestro querido patrón, continuamos elevando nuestras oraciones con fe y devoción, sabiendo que tu intercesión es poderosa y benevolente. En este momento, dirigimos nuestras súplicas especiales a ti en favor de aquellos que enfrentan enfermedades graves y crónicas, que requieren atención continua y cuya curación puede parecer distante. San José, mira con amor a los pacientes que están en el hospital, en la clínica o en casa, luchando contra enfermedades debilitantes. De Ils coraje para enfrentar los desafíos diarios, paciencia para soportar el dolor y la esperanza de que, a través de tu intercesión y la gracia de Dios, la curación sea posible. Recuerda a los que sufren en soledad, a los que no tienen familia o amigos cerca para apoyarlos. Que ellos encuentren en ti un compañero fiel y un consolador en sus horas de necesidad. San José, tú que fuiste un modelo de trabajo honesto y digno, bendice a aquellos cuyas enfermedades afectaron su capacidad de sostener a sus familias. Intercede por ellos para que encuentren medios de subsistencia y apoyo en su situación. Seguimos pidiendo tu protección sobre todos los profesionales de la salud, que trabajan incansablemente para aliviar el sufrimiento de los enfermos. Concédele sabiduría, compasión y fortaleza para continuar su noble misión de cuidar a los enfermos, incluso cuando están agotados. San José, tú que has experimentado el poder de la providencia divina en tu vida, enséñanos a confiar en la voluntad de Dios y a encontrar significado en nuestras pruebas. Que podamos ofrecer nuestras propias dificultades como sacrificios, uniendo nuestros sufrimientos a los de Jesús por la redención del mundo. Con humildad y confianza, depositamos estas oraciones delante de ti, oh San José, confiando en que, a través de tu intercesión, las gracias de la sanidad, de la salud y del consuelo serán concedidas a todos aquellos que claman por ellas. San José, nuestro amparo y guía, aún tenemos más oraciones que ofrecer en favor de aquellos que están enfermos y necesitan curación urgente. Recordamos, con amor y preocupación, a todos los enfermos que luchan contra enfermedades graves y que enfrentan desafíos extremos en sus vidas. Te pedimos, San José, que estés presente junto a ellos en cada momento de dolor y sufrimiento. Que tu poderosa intercesión llegue al corazón de Dios y traiga sanación, alivio y esperanza a estos hijos e hijas que ahora sufren. Concédeles la gracia de una recuperación completa, si es de la voluntad de Dios, o la fuerza para enfrentar sus pruebas con fe y serenidad. Recuerda, oh San José, a los pacientes que pasan por tratamientos difíciles y dolorosos, y también a aquellos que enfrentan cirugías arriesgadas. Los protege, guía las manos de cirujanos y médicos, y les otorga una recuperación rápida y exitosa. Pedimos tu bendición especial sobre aquellos que sufren de enfermedades crónicas, que enfrentan la realidad de una vida con limitaciones y dolor constante. Concédeles la gracia de la paciencia, la fuerza para continuar y la esperanza de que el amor de Dios los sostendrá en su viaje. San José, que fuiste un hombre de trabajo duro y dedicación, mira con compasión aquellos que, debido a la enfermedad, han perdido la capacidad de proveer para sus familias. Los bendice con recursos y apoyo financiero para enfrentar los desafíos que la enfermedad ha traído. Además, te pedimos que continúes protegiendo e inspirando a los profesionales de la salud que dedican sus vidas al cuidado de los enfermos. Que sean fortalecidos en su vocación, y que puedan ser instrumentos de la misericordia divina, trayendo sanidad y consuelo a todos aquellos que lo necesitan. San José, modelo de virtud y obediencia, nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios en todas las circunstancias, confiando en que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Que podamos encontrar significado y propósito incluso en las adversidades. Con devoción y esperanza, seguimos implorando tu intercesión, oh San José, confiando en que, a través de ella, la curación, la salud y la paz se otorgarán a todos aquellos que están enfermos y necesitan una curación urgente. Amén. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal para que nuestras oraciones puedan llegar a todos los que lo necesiten. Y no olvides dejar tus peticiones de oración y amén en los comentarios.